No, no, no No, no, rápido Espere Espere Despacito, si no me hace caso va a ver Despacio 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 Dele para acá Duro el Así, dele maneje Dele, dele para acá Camínalo, apache el espirito Ahora dele para acá Así Despacio Despacio Slow, slow Dele para acá Usted solita Dígale Bye Cris Dígale Bye Cris Bye Cris Bye Cris